En Arequitos, Santa Fe, sobre esta ruta 92, no hay lugar para la soledad. Acá, paradójicamente en la tierra de la Sole, lo que abundan son las buenas compañías. Además, Omar y Griselda son los Pastoruti, padres de esta nena del poncho que aparece en la Plaza del Pueblo y que a los ocho años cantó por primera vez en este salón del Club 9 de Julio. En un salón así se conocieron mamá y papá. Había bailes en Casilda, en Los Molinos, Arequitos, Sanford, y nos empezamos a encontrar en los bailes, los bailes de campo que eran antes, en el encuentro, no había tantos boliches. Claro. Y bueno, y así nos conocimos y enseguida se la mordó de mí. Cuenta la historia que Omar era mecánico acá en Arequitos y que Griselda enseñaba danza en otro pueblo, Los Molinos. Se casaron y pronto llegaron la Sole y dos años después, la Nati. Omar compuso su mejor tema al empujar la soledad al mundo de la música. La verdad, la nena andaba mejor con las cuerdas vocales que con las de la guitarra. De puño y letra, papá la notó rápidamente en cuanto festival había en la zona. Tenían que hacer como un esfuerzo como para llevarla a los distintos lugares, no eran épocas fáciles. Sí, sí. ¿Qué recordás, digamos, de sacrificio de esa época? Y, digamos, tenía un auto viejo, pero bueno, porque en mi taller... ¿Qué auto era? Un Falcon. Ellos dos viajaban adelante y nosotras dos, Natalia y yo atrás, ellos hablaban, hacían proyectos, todos y nosotros escuchábamos, todos. Siempre fuimos más silenciosos. Bueno, llevamos la comida, dormíamos a veces en carpa, en alguna carpa. Festivales por aquí, peñas por allá. Cuando no la conocía nadie, Soledad era siempre la última en subir a cantar. Bueno, pero contale que cuando subían tarde y no había mucha gente, vos le decías... ¿Qué le decías? Me llamaba y me decía, papá, no queda más nadie acá. Vos cantás para papá. Y a veces había gente que volvía. Claro, la escuchaban y volvían. Va a cantar una nena que se llama Soledad, que es de Arequito. Y la gente ya era en la una y media, dos, empezaba a ver. En los pueblos estoy hablando, ¿no? Sí. Y entonces me decían, papá, se van toda la gente, vos cantá para papá. Yo me quedo acá. Y así ella se tranquilizaba y cantaba para papá. Se tranquilizaba, sí. Y que después termina siendo un tema, ¿no? Una canción. Surgió una canción. Que quede debidamente asentado. La piba que empezó a los ponchazos cantando para papá, terminó cantando para el papa. Omar fue el máximo creyente en la voz de su hija mayor. Y después ya llegó una época en que grabaron y empezaban a vender, que era cassettes en esa época. Hice una grabación clandestina. Mirá. Que lo puedo contar porque ya prescribieron. Ya pasó, ya prescribieron. Ya prescribieron. Hablé vendido en Las Peñas tres, cuatro mil cassettes. ¿Tanto? ¿Tanto? Me acuerdo que fuimos con las chicas, era en Escobar. Y fuimos a la placita que había y empezamos a contar, a recaudar, a ver lo que habíamos recaudado. Ahí fue, la verdad que fue la primera vez que dijimos, bueno, el esfuerzo que nos dio este fruto. ¿Cómo acompañabas ahí eso? Yo siempre acompañé la parte de atrás. Bueno, trataba de que tengan la ropa en orden. Trataba de que, no sé, cuando viajamos, que estén cómodas ellas. ¿Recuerdan alguna, por ahí, discusión entre ustedes? Por ejemplo, a Don Griselda diciéndole, che, Omar, pará, no lo exijas tanto. Debe haber habido eso. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Era, no, ¿y para qué vamos? No, nos quedamos, ¿qué hacemos? Este fin de semana, no. Las chicas tienen que ir al colegio. No, tienen que... Pero bueno, después, así un balance y bueno, y nos íbamos. Aparte, yo no quería. Claro, ¿vos ponías alguna traba? Porque me parecía que eran muy chicas, que era mucho el sacrificio que tenían que hacer. Porque a veces llegábamos los domingos, los lunes a la mañana, y no tenían ni tiempo de descansar, que tenían que ir al colegio. Entonces yo, mi prioridad era que vayan al colegio. Pero bueno, después me di cuenta que las dos cosas se podían hacer. Como a bordo de un imaginario tren del cielo, se subió a la vidriera número uno del folclore argentino. Soledad tenía apenas 13 años. Hicimos un sacrificio para ir unos días a Cosquín y la pusimos en la peña oficial. Primero me dijeron que no. El tipo charló conmigo, me dice, ¿dónde sos? De Arequitos, Santa Fe, que esto, que lo otro. Y yo le dije, mirá, yo no te pido que la pongas a cantar todos los días. Te pido que cante un tema, nada más. Ah, bueno, un tema así, me dijo. Y cuando entró y cantó ese tema, se paró la gente. ¿Te acordás qué tema era? El Duende del Bandoneo. Se paró la gente y empezó a ovacionar. Estuvo todas las noches de Cosquín en esa peña y la vinieron a buscar en el escenario mayor. No descansa lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiere escuchar, Él ya me pago sin volviendo La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando él se adorme, ya me va a la entrega Que mi gozo feliz al agua en mi suelo natal Es una verdadera sorpresa Es de lo que he visto en estos últimos tiempos Una verdadera revelación La actuación de esta chiquilina santafesina Vi la reacción del público en Cosquín Y cuando bajó del escenario Como que me la sacaban Debajo de mis brazos Porque Era un tumulto de gente Que me la llevaban Como que te la arrancaban Y yo no había pensado eso nunca Yo pensé, va a cantar Y volvemos a casa otra vez contentos Pero esa fue mi sensación De que me la arrancaban de mis brazos Pero bueno Después fue Como que todo volvió Volvieron las alegrías Volvió el éxito Volvió todo Siempre bien emponchada Esa gringa que llegó del campo Revolvió la historia de este género musical Lo revolucionó Le sacó las telarañas A que no sabés de quién fue la idea del poncho El poncho primero es una prenda Que se la regalé a mi señora ¿Qué es esa que tenemos ahí? Ese es el auténtico poncho de la Sole Sí El auténtico Y cuando empezamos a salir con Sole Lo llevamos como abrigo de ella Y en un momento De alegría en el escenario En una pasarela No me acuerdo bien el festival La gente estaba Eufórica Eufórica, claro Y yo le digo Reboleá el poncho Se le dio reboleando el poncho Todo el mundo con la campera Lo que tenía Reboleaba Y desde ahí quedó Que iba a grabar el poncho siempre Los pastoritos siguen siendo los campanelli Viven todos pegados acá en Arequito La Sole araña a los 40 y es madre de dos nenas Entre homenajes a Donata Y de tanto cantarle a su gente Llegó a ser una estrella Sin sacar jamás Los pies de la tierra De su tierra En lo que sí yo influí En que cante folclore En eso sí fui yo En lo demás Muchos de la madre Muchos de la hermana Acompañándola Todos Fuimos todos No es que Soledad es obra De una sola persona Pero fue un sacrificio lindo Un sacrificio que Sí, porque lo hicimos en familia Ahora se entiende todo, mirá Qué buena nota, Miguel Qué buena nota Y la verdad pensaba El esfuerzo de la mamá En cada detalle Para que las chicas Sigan adelante cantando Y el papá Que hasta hoy Se emociona De esa primera oportunidad ¿No? Es increíble Cómo te van contando Cómo fueron construyendo La imagen de la Sole Cómo fueron apoyándola En todo aspecto En lo musical En lo personal Con lo que significa Una carrera artística Las dudas La incertidumbre Que a veces es para uno Entre miles que sueñan lo mismo No, y además, claro Porque hay un talento Sí